Este martes seguimos hablando de emprendimiento con Edgardo Ochoa. Edgardo. Sí, importantísimo. Vamos a ver los detalles de lo que es el valor del emprendimiento. No solamente el emprendimiento sencillo, sino el emprendimiento en algo que es tendencia llamado redes de mercadeo. Usted ha escuchado eso. Vamos a verlo con mente abierta. Los esperamos el próximo martes. En OVM Radio, aquí en Bienestar Único.